El canal de los secretos Hola, 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 hola ¿Qué tal mis queridos amigos de las redes del mundo, de acá y del más allá? En esta ocasión vamos a traerles un brevísimo tutorial de cómo solucionar el problema de las baterías de todos los artefactos automáticos a batería que en general son de 12 voltios, de 14, de 16 o de 18 aunque hay también de 24 voltios que son profesionales también se pueden solucionar de la misma manera Como vemos acá, estamos mostrando en este video este destornillador taladro automático no funciona apretamos el gatillo, lo gatillamos para un lado, para el otro y no, no funciona entonces el problema de estos en general son la batería aunque puede ser la perilla también o el motor en el peor de los casos pero en general es la batería cuando la batería no funciona no tiene carga es porque una de las pilas está agotada está vencida esto posee varias pilas en su interior en general las pilas que tiene son de 3,6 y 3,8 voltios cada una y suman un total de 14,4 voltios o 16 voltios en algunos casos o 18 también bueno en síntesis como no funciona la batería lo que vamos a hacer es cambiarle la batería por otra pero vamos a comprar una batería de las que son de UPS las que son de circuitos automáticos de luz que tenemos para solucionar cualquier apagón ¿sí? ¿las conocen? las baterías de gel las famosas baterías de gel de 12 voltios que cargan en general a 13, 14 voltios cuando las ponemos a cargar bueno para cargarla vamos a usar un cargador común que tenga entre 14, 17, 18 voltios de carga bueno como por ejemplo el de una computadora una netbook una laptop sirven para cargar estas baterías bueno la ventaja que tenemos con estas baterías es que no necesitamos estar cargándolas tan seguido nos van a durar muchísimo más tiempo nos van a salir mucho más baratas y son fáciles de recambiar en el peor de los casos se nos rompen podemos comprar otra por lo general valen 7, 8 dólares que en este caso están a precio de 1200, 1500 pesos aunque la inflación va a cambiar seguramente en poco tiempo bueno para arreglarlo lo que hacemos es sacarle la batería original que trae el taladro este la abrimos agarramos tiene dos cables siempre son rojo y negro el rojo es el positivo el negro es el negativo aunque si lo ponemos a la inversa no pasa nada solo va a andar al revés el motor o sea el taladro va a girar para el otro lado bueno ¿qué hacemos? unimos estos dos bornes los unimos a los dos cables que van a ir a la batería este cablecito que estamos usando en el destornillador lo sacamos de adentro de un motor de donde van los carbones de un motor pero se pueden comprar se pueden conseguir de lavadora de un montón de lados estos cables con terminales con bornes se consiguen muy fácilmente así que los unimos al rojo de un lado al negro del otro y en este caso me van a quedar con color azul y marrón que son colores que traen los chinos siempre y en mi caso yo lo identifico como el marrón tierra y el azul el vivo pero las normas dicen que es al revés pero a mí me gusta identificarlos de esa manera porque el marrón tierra me da me da facilidad de recordarlo así y el marrón lo uno al negro y el azul al rojo porque son colores más vivos bueno unimos estos bornes los unimos a la batería como vemos en esta ocasión luego de que quedan unidos ya está funcionando si lo queremos desconectar después lo podemos desconectar pero si no no hace falta desconectarlo lo podemos guardar conectado no pasa nada no se gasta no tiene ningún perfecto y además entra en el maletín original muchas veces en el peor de los casos si no entra van a tener que abrirlo modificarlo un poquito pero bueno busquenle la vuelta yo después de armar el destornillador lo que hice fue agregarle una luz LED de 12 voltios para iluminar de noche donde estoy taladrando así puedo trabajar en el parque donde no hay luz donde tengo oscuridad me ilumino con el mismo taladro y puedo trabajar sin ningún problema van a ver que funciona igual que con la batería original o sea igual en el sentido de la velocidad la fuerza y después lo que van a tener es mayor duración así que esperemos que les haya gustado este simple tutorial este simple video nos veremos la próxima les mandamos un abrazo enorme a todos esperemos que nos sigan que nos den un like si les gustó y se suscriban al canal de los secretos así que nos veremos la próxima y a taladrar a taladrar señores ahora se les acabaron los problemas con los destornilladores automáticos también les va a servir para la moladora y para otros artefactos los taladros destornilladores etcétera etcétera así que un abrazo a todos nos vemos la próxima chau 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 chau